No caigas en la trampa, así es como te programan para que seas pobre, no lo permitas. Vamos a hablar de algo muy importante en el vídeo de hoy, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, de activar las notificaciones y la campanita. Y tienes que decidir ya si en esta vida quieres ser pobre o quieres ser rico. Tienes que decidirlo, no hay vuelta atrás. O decides estar en un bando o en el otro. Si quieres estar en el bando de los ricos, de la gente que tiene dinero, entonces quédate hasta el final del vídeo, este vídeo te interesa. Pero antes de empezar, te decía, asegúrate de suscribirte, de activar las notificaciones y la campanita, porque así no te perderás más vídeos de este canal y podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Y tengo vídeos súper poderosos para ti. Así que ahora, sin más, empezamos con el vídeo de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderoso. ¡Ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar! Todo lo que aprendí de mis mentores millonarios, que aplicándolo me hicieron a mí también millonario. Ganar mi primer millón en menos de cinco años, haciendo lo que amaba y ayudando a los demás. Y de la mentoría de tu primer bestseller. Todo lo que enseño para entrar dentro de la industria de la formación. La misma industria en la que están Robert Kiyosaki, Grant Cardone, T. Harbecker, Tony Robbins, incluso Juan Dyer, Luis Jai, incluso Pablo Coelho. Esa es la industria de la formación. Si te gusta aprender, tienes que enseñar. Libros, bestsellers, cursos, eventos, formaciones, cursos online, mentorías. Todo eso es lo que enseño, cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, cómo crear una marca personal global. Todo esto es mentoría a tu primer bestseller. Y vamos a hablar de los principios que enseño, tanto en la saga, en el entrenamiento, como en la mentoría. Y hoy vamos a hablar de cómo nos programan y cómo no puedes permitirlo nunca más. Es importante que entiendas que nosotros no estamos destinados ni a la riqueza ni a la pobreza. En todo caso, estamos programados para la riqueza o para la pobreza. No es un destino. No es que tú hayas nacido pobre y vas a ser pobre. No, 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 no. Donde tú hayas nacido en la vida no es tu culpa. Donde tú termines, sí. Esto es algo súper importante que debes entender. Todo el mundo tiene la oportunidad de prosperar. Todo el mundo. Pero primero, no debemos dejarnos programar. Desde que somos muy pequeñitos se nos están programando. Yo recuerdo ir a la escuela y en la propia escuela tratar al rico y al empresario como alguien negativo, como el enemigo, como el explotador. Así que ya si desde la propia escuela nos están enseñando maestros con una mentalidad de trabajador, con una mentalidad de esclavo, que nos dicen que emprender y el rico y el dinero que es malo y que no sé qué y tal, entonces, ¿cómo vamos a prosperar? Si ya nos están programando desde pequeños para eso. Desde la propia escuela. Y de ahí nacen los comportamientos que nos hacen pobres, sumado a lo que nos dicen nuestros padres. Porque a menos que hayas nacido una familia rica de millonarios, pues tus padres también te habrán programado negativamente para el dinero. Y te has programado incluso tú solo, porque tú habrás visto que el dinero ha sido un problema en tu vida todo el tiempo. En tu casa ha habido problemas de dinero. Siempre que tus padres discutían eran por dinero. Siempre que tus padres estaban tristes era porque había algún problema de dinero, porque no podían pagar la hipoteca, porque no llegaban a fin de mes, porque les echaban del trabajo. Siempre el dinero es un problema. Y tú como niño no has sabido ver. No, el problema no es el dinero. El problema es que no tenían dinero. O sea, mis padres el problema que tuvieron nunca fue de dinero, fue de no tenerlo. Pero esto te das cuenta ya cuando eres mayor y ya está la programación hecha. Es muy, muy, muy difícil cambiarla. Entonces es importante salir de ahí, es importante salir de esa programación. Y lo primero que es importante salir es del rol de víctima. Justamente ayer estaba, tengo una mentoría privada de cinco meses, mentoría privada de cinco meses conmigo. Y uno de mis alumnos justamente ayer decía, era una chica que, bueno, le había pasado una cosa en su vida, había acabado en silla de ruedas y se recuperó. Se recuperó, los médicos decían que eso era imposible, que era muy difícil, que no sé qué. No hablo de rotura de columna, ¿eh? Hablo de otro tipo de cosa. Y al final se ha recuperado y tal no sé qué. Y ella empezó a investigar y empezó a estudiar un montón de libros de fisioterapia en inglés. Y entonces justamente ayer decía en el grupo, yo lo he conseguido y tal no sé qué, pero es injusto que mucha gente no pueda tener esa información porque está en inglés y tal. Y yo le corregí y le dije, eh, cuidado, no es injusto que esa gente no pueda tener la información que esté porque está en inglés. Porque ¿verdad que tú no sabías inglés y aprendiste inglés para poder acceder a esa información? Entonces, si tú has podido aprender inglés desde cero porque tenías la motivación y tenías el porqué de querer sanarte, ¿verdad que todos ellos también lo pueden hacer? Solo necesitas un gran porqué en la vida. Lo decía Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Decía, cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo. Así que vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer si queremos crear riqueza es desprogramarnos de la mentalidad de víctima. Es injusta la vida. No, no es injusta. La vida, de hecho, es súper justa. Tú obtienes en la vida aquello que tú has dado y aquello que tú te has trabajado y aquello que te has currado. O sea, los sueños no se cumplen. Los sueños se sudan, los sueños se madrugan, los sueños se trabajan, los sueños se pelean palmo a palmo y con el tiempo lo vas consiguiendo. Entonces, esto de la programación es, no, los sueños se cumplen. De repente, de la noche a mañana te aparece el millón de dólares en tu cuenta bancaria. No te lo crees ni tú, ni tú ni nadie. No es así como funciona. Hay que trabajarlo, hay que dar algo a cambio. Entonces, yo le decía a esta alumna mía de la mentoría de tu primer bachelo, a esta mentoreada, que hay que salir del rol de víctima. Oye, de víctima nada. Igual que tú has salido y te has puesto a estudiar en inglés para acceder a un conocimiento y ahora te has levantado de la silla de ruedas, que lo hagan todos ellos también. Porque si no, entramos en el rol de víctima de ay, es que no encuentro trabajos, que no sé qué, no sé cuántos, y a ver si el Estado me paga una paguita. Y crea esclavos, crea comunismos, y crea lo que pasa en todos los países comunistas, que se van al garete. Todos. Por esa mentalidad de victimista, es injusto que los ricos ganen más que los pobres. No es injusto. Los ricos aportan más, se lo han trabajado mucho más que tú como pobres. Es simplemente eso. Una persona que trabaja en McDonald's gana, yo qué sé, nueve euros la hora. Ocho euros la hora. Hay un emprendedor en Estados Unidos que factura billones de dólares al año. Tiene una empresa de inversión. Ahora, los dos aportan valor, pero de manera diferente. El trabajador de McDonald's aporta un valor que puede aprender a hacer eso en media hora. Y lo más importante, cualquier persona allá afuera puede aprenderlo en media hora. O sea, es una habilidad súper fácil que la puede aprender cualquiera. Y hay más gente que puede aprender y aspirar a esa habilidad que puestos de trabajo en McDonald's. Así que el puesto de trabajo en McDonald's es súper barato, porque tienes una habilidad que la puede hacer cualquiera, no te engañes. Ahora, si tú quieres ganar dinero, tienes que hacer algo que solucione un problema y que solo tú o pocas personas en el mundo puedan hacerlo y solucionar con esa habilidad, ese problema, al máximo número de personas posible. Y así te volverás millonario. Tan sencillo como eso. Les digo a todos mis alumnos de tu primer bestseller, ¿cuál es tu marca personal? Tú, como mentor, como coach, como terapeuta, como formador, como líder de MLM, como tal, ¿qué estás ofreciendo diferente al mercado? Tu habilidad, tu producto, tu servicio es igual al de todo el mundo, entonces eres uno más. Eres un mediocre y cobras como un mediocre. Por eso no tienes clientes, por eso no tienes nada, porque no estás ofreciendo nada. Tu habilidad la puede aprender cualquiera leyéndose un libro solo. No tienes más habilidad que esa. Entonces, así es siempre. Y volviendo otra vez al ejemplo, ese mentor millonario de Estados Unidos es capaz de coger las inversiones de sus clientes y hacerles un retorno de inversión del 48%. Cuando si lo pones en un banco tienes un 0%, un 0,1%, un 0,01%, un 0,03%. Es así de simple. Ahora, la habilidad de ese millonario o ese billonario la ha aprendido en 20 o 30 años de solo enfocarse en eso y aprender cómo hacerlo con la intención de generar un problema. Entonces, ¿es injusto que haya ricos y pobres? No, es lo más justo que haya en el planeta. El pobre le ha dedicado cero tiempo a ganar una habilidad para aportar en el mercado. El rico le ha dedicado décadas a conseguir una habilidad que le aporte al mercado. Es así de simple. O sea, un médico, un médico estudia 10 años. Tiene que ganar más que tú que has estudiado pasta en el McDonald's. O sea, forzosamente. Y el médico que emprende y se monta su consulta privada tiene que ganar más que el que solamente va a la seguridad social y que al Estado le pague el sueldo. Es que es así de simple. Porque el médico que emprende se ha esforzado más en aprender no solamente sobre medicina, sino sobre negocio y emprendeduría. Tiene una habilidad más grande, aporta un valor más grande y por eso gana más. Entonces, debes desprogramarte de la mentalidad de víctima de es injusto que unos ganen más que otros, es injusto que no sé quién. No. La vida es súper justa. Tú tienes lo que te mereces, tú tienes lo que has dado, tú tienes para lo que has trabajado y tú tienes para lo que te has esforzado. Y desde que eres pequeñito, te has dedicado a salir de fiesta, a ir pasando curso porque es lo que te tocaba y te obligaban tus padres. No has estudiado nada más. Y estudiar no significa ir a la universidad. Yo dejé la universidad, me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera porque yo sabía que en esa carrera, estudiando eso, no era el lugar. Pero yo nunca dejé de estudiar. Yo dejé la universidad y desde que dejé la universidad me he leído como dos mil libros de mi temática. Dos mil libros. Quiere decir que yo he estudiado probablemente más que un médico en su carrera. O lo mismo. Las mismas cantidades de horas, la misma cantidad de información, las mismas cantidades de libros. O sea, no os olvidéis de una cosa. Los millonarios, los líderes, son lectores. Los pobres, los mediocres o el resto de gente tienen grandes televisores. Es tan simple como eso. Tú vete a una casa de una persona y vas a ver que tienen el televisor espectacular. Ahora, diles que compren la saga de cómo ser millonario o que inviertan en la mentoría de tu primer bestseller y ya les sabe mal. Dicen, no, es mucho dinero. Pero si tu televisor vale más. Véndete el televisor que te está lavando el cerebro y cómprate la saga. Véndete el teléfono móvil, coge uno de más baja categoría, deja de intentar impresionar a los demás de que tienes un teléfono móvil. Si lo estás pagando a plazos, que no tienes dinero, deja de impresionar a los demás. Cógete un móvil de más categoría, véndete el que tienes y con la diferencia te compras la mentoría del bestseller y te enseño a tener un negocio millonario. Es tan simple como eso. ¿Entendéis que todo es justo? Tienes lo que te mereces, siendo lo que mereces aquello que has entregado, aquello que has dado. Todo millonario se ha dedicado durante décadas a estudiar sobre los negocios y sobre su negocio y a volverse una persona de valor y a aportar más que nadie al mundo en este planeta. Todo millonario ha hecho eso. Y el resto, no. Se han dedicado a juergas, a fiestas, a ligotear, a vacaciones, a Instagram, a hacerse fotitos en redes sociales, a socializar, a hacer todo eso. Entonces, cada uno tiene lo que se merece. Y luego dices, no, es que no encuentro trabajo, porque no vales, porque nadie quiere tu habilidad, porque no tienes habilidad. Y luego, entonces, no, vamos a votar a aquellos que nos van a dar la paguita del Estado, porque es que, claro, es que es injusto el sistema como está montado, ¿no? Hombre, lo que es injusto es que tú, estés todo el día de fiesta, no pienses en nada, solo pienses en ti, egoístamente, en tus vacaciones y en vivir bien. Y el otro, que se está trabajando durante 20, 30 años, estudiando todos los días, aprendiendo todos los días, jugándosela, emprendiendo y aprendiendo y invirtiendo en ellos mismos, generando negocios y generando tal, que vaya a ganar lo mismo que tú. Eso es lo injusto. ¿Quieres ganar más dinero? Haz lo que hacen todos los millonarios. Trabaja muy duro, estudia muy duro, invierte en tu crecimiento personal, invierte en aprender cómo se hace y deja de gastar dinero en fiestas, en vacaciones y en teléfonos móviles para impresionar a otros y en ropa para impresionar a otros y en coches para impresionar a otros. No. O sea, cómprate el coche más barato, ve transporte público, cómprate el móvil más barato, cómprate la ropa más barata y con todo ese dinero que te sobra, invierte en aprender cómo serlo y cómo hacerlo. Es tan simple como eso. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte lavado el cerebro porque lo tenéis sucio y haberte dado un poquito de aire fresco de realidad, ¿no? Para que entiendas que lo puedes hacer, es posible para ti, pero debes salir de la programación de víctima. Así que nada, suscríbete a este canal de la INC como Ser Millonario si quieres seguir aprendiendo sobre emprendimiento. Si me estás viendo desde Facebook o desde Instagram, sígueme, pero luego vete a YouTube y busca a la INC como Ser Millonario y ese canal es solo para emprendedores. Ahora, si quieres ir un paso más allá y quieres seguir aprendiendo, dos cosas. La saga de como ser millonario, todas las herramientas, estrategias y habilidades que aprendí de mis mentores millonarios, multimillonarios y billonarios, personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta para conseguir el primer millón. Si aprendes todo esto, ahorrarás, bueno, ahorrarás. Yo me he invertido cerca de 200.000 euros en aprender todo lo que enseño aquí dentro. Así que ahorrarás muchos miles de euros y ahorrarás décadas. El tiempo es infinitamente más importante que el dinero. Y también la mentoría de tu primer bestseller. ¿Cuál es tu vehículo para ser millonario? Si no tienes un vehículo, necesitas uno. Déjame que te enseñe cómo ser el mejor en el vehículo de la formación. El mismo donde están Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Tihar Becker, Deepak Chopra, Pablo Coelho, todos estos, ¿vale? Para ser el mejor. Formador, coach, terapeuta, ¿estáis sobreviviendo? Deja de sobrevivir y empieza a ganar mucho dinero haciendo lo que amas y ayudando a los demás. Mentoría de tu primer bestseller. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos y te llegarán a casa. En pocos días te volverás uno de mis estudiantes y podrás empezar a encaminarte hacia la riqueza y hacia la abundancia. Nos vemos en los siguientes vídeos y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Bienvenidos a todos. Es mi octavo evento consecutivo y lo vivo como la primera vez. Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños. Puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo. El primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul es este. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Empecé a leer. Y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La Voz de Tu Alma. Y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron dos inversores más, abrimos dos sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con toda la familia y para mí es lo mejor que pueda haber. El año pasado hice un evento de encuentro de Almas de Luz en Cancún. Este año hice otro evento de Almas de Luz en Río de Janeiro y en noviembre de ese año será el tercer evento. Yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario un día más cumpliendo sueños. y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo es la que yo quiero dejarle a mis hijos. A gente que le va muy bien la vida dicen ¿qué suerte tienes? Yo digo de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias pero sé quiénes sois. Sois almas imparables porque estáis aquí ¿sí o sí? Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos hemos venido aquí a trabajar. Tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo el dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito cuanto más das más recibirás. Está consiguiendo su divina obsesión que es transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste. lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración. Si tú estás alto de energía puedes controlar. Ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande. Si el universo es mental lo que piensas se manifiesta. Tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta. No estoy esperando un milagro estoy creando un milagro. Esa es la verdad del alma imparable.